La verdad que es un evento muy importante para Catamarca después de los tiempos que sucedieron de pandemia. Es un evento que para nosotros no significa, para el gobierno de la provincia, para los municipios, no significa un gasto, sino que es una inversión porque trae una cantidad de turismo a donde nosotros vemos reflejado la hotelería llena, los bares llenos, los comercios funcionando a pleno en lo que son los distintos municipios. Por eso creemos que el Rally nos deja más de lo que nosotros invertimos. Por eso es una propuesta muy importante para nuestro gobierno, para la provincia de Catamarca. A mí me queda agradecer, agradecer mucho este trabajo que se llevó adelante a la Federación, a Cristian Ahumada, Federico Miranda, Luis Córdoba, Jorge Baranolo, Diego del Menchori, Leo Lloma, Alfredo Lloma, Pablo Lozada y Bill Meyer, quien está llevando adelante la locución. Agradecerle a ellos porque desde que yo asumí la Secretaría de Deporte, tomé la clara decisión que toda actividad deportiva no iba a estar solamente la decisión del secretario, sino de aquellos que participan, los actores que participan en cada deporte, que nos estén brindando su colaboración, su crítica, su aporte, su propuesta. Entonces ellos estuvieron ayudando a llevar adelante esta gran competencia. También felicitar y agradecerles a los pilotos que se sumaron de Catamarca y que vienen trabajando en el Rally y decirles, desearles suerte, que seguramente los catamarqueños y catamarqueñas estaremos haciendo todas las fuerzas para que les vaya bien este domingo. Por último, agradecerles nuevamente al Intendente Gustavo Sadi de la Capital, a Guillermo Ferreira, de Fray Mamerto, a Susana Centeno, de Valleviejo, a Eduardo Menecier, de Paclín, a Ovaldo Gómez, de La Puerta, a Marcelo Saavedra, de Los Varela, que han llevado un trabajo enorme que este rally va a culminar, va a tener su comienzo, quiero darle la información, va a tener su comienzo en la Ilía, en un pool gastronómico, ahí va a ser la largada, el día viernes a las 8 de la noche, está convocada. Después va a recorrer todos los municipios y va a terminar con el Superpray en la capital donde fue el Yalicro, en el Arroyo Fariñango. Lo hacemos ahí porque queremos que todos tengan la posibilidad en capital de poder disfrutar de un Yalí. Este Yalí es totalmente libre y gratuito. Así que convocamos a todos los catamarqueños que vayan a disfrutar de este evento. Solamente eso, agradecerle, agradecerle a la gente del Yalí, agradecerle a todos los que colaboraron, agradecerle a los intendentes, y bueno, y pedirle por último a los catamarqueños y catamarqueñas que le pedimos su colaboración, que tengan cuidado, como todo deporte extremo, tiene sus riesgos, le pedimos que se comporten, que nos ayuden por la seguridad de cada uno de los catamarqueños. Solamente eso y muchas gracias. Bueno, no solamente la vista que nos está brindando Catamarca es espectacular, sino que todo lo que ha ocurrido y viene ocurriendo desde el primer momento en que me encontré con Daniel y comenzamos a programar este rally. Todo ha sido altamente positivo y anoche cuando llegué vi realmente la mano que le han puesto para que todos los caminos, todas las cosas estén bien preparadas, el parque de asistencia en excelentes condiciones, y la sola presencia de tantas autoridades, a mí me da la clara idea de que en todos esos municipios, contando con el apoyo de los intendentes, seguramente también los caminos estarán muy bien programados, mejorados y corregidos. La lluvia también nos ha ayudado porque se asientan los caminos un poco, así que solamente decirles muchísimas gracias a todos, a los pilotos que nos están acompañando, los hermanos, el papá y hijo de Agostini, más todos los pilotos catamarqueños, que creo que son cinco los que van a estar corriendo, y que tengan mucha suerte. Así que gracias a todos.